Habilidad, presencia, sabor y conocimiento fueron evaluados durante la competencia de coctelería Fabio Delgado In Memoria que aconteció en Bayamo. Cuatro concursantes de las instalaciones La Bayamesa, La Sevillana, el Hotel Telégrafo y un estudiante fueron los atrevidos de la cita. Cocteles aperitivos y digestivos se presentaron frente a un riguroso jurado de la provincia y el Comité Gestor de Santiago de Cuba. El evento ha sido un evento satisfactorio desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista de los competidores. Se ha exigido un nivel de competencia bastante alto para esta vigésima primera temporada de la competencia de Fabio Delgado In Memoria. Tiene características específicas porque, como he dicho en otras entrevistas, este año todavía Cuba no sabe con qué coctel va a competir el año que viene en el Mundial. Y entonces hemos decidido, a nivel nacional hemos decidido preparar un cantinero con todas las cualidades y todas las condiciones necesarias. La cantina forma parte de la cultura cubana y por tanto estamos obligados a mantenerla viva, a recuperar, a rescatar todas esas recetas que forman parte del patrimonio cultural de nuestra cantina. Resultó ganador en primer lugar el cantinero José Miguel Jiménez Reyes, con aroma de montaña, un cóctel donde confluyen elementos decorativos y un singular dulzor. El resultado se premia con la participación en el evento nacional a celebrarse en La Habana en 2020. El resto de los competidores asisten a otros encuentros regionales en Jardines del Rey y Varadero. La competencia Fabio Delgado In Memoria se realiza con la máxima de potenciar esta especialidad gastronómica, componente también de la identidad cubana. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.